Plan B es plan B Mami no me puedo aguantar Cuando yo te veo pasar Cuando tú me bailas en el tubo Yo me pongo loquito que no puedo ni hablar Yo te lo entrego toda tu orita Tú eres la mujer que a mí me excita Tú estás más buena que una modelerevita Súbete en el ambo que te traigo ahorita Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo Suave Báilame en el tubo Estoy robando por tu culo Ella no se pone los panties Pa' coger frae con el culo Demasiado locotrona No le paran a nana nena Cuando se me ponen cuatro La pongo fina Y ya está toda la vaina Parece brasileña Súbete en el tubo Que te guada con la leña La Van Pros Me dio una tatuilla Y la Playboy Quiere verme dando estilla El tiguerón Que no se encaquilla Si te doy la hora De mis roles Tú te quillas El tiguerón Que no se encaquilla Te doy la hora Tú no te quillas Pígame lo que tú quieras Yo compro lo que tú pidas Que tu novio es más pique Que tú que yo no sea atrevida Al parecer le uso Un uniforme de palpidor Por lo que una enfermedad No se le quita como el SIDA No me compare con nadie Yo soy único Le molesta porque crezco rápido Flow pello cúbico La baby loca con el colorado Y yo le digo suave Pa' ver ese culo Y le venir como un mandao Le gustan los patanos Pero a mí el top Tom, tom, tom Machucarlo suave con este pilón Para igual yo por más Que me caiga atrás Ya no tengo clon, clon Siempre gano fácil Pa' nunca cojo Báilame suave, suave Dale lento pa' ver tu millaje Pa' que ese mer se la vaya el peaje Baby, tú no ves que sobre el tigueraje Les dije Soy maletero pa' cargarte ese equipaje Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tú Suave Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tú Suave Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Suave 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 Que viva la chocha Que viva la droga Que viva la puta Oh, hey Chinga como loca Es una demonia Esa es mi puta Oh, hey Abre la boca Un poco de coca Es mi bicho y lo chupa Oh, hey Conmigo se evoca Habla aquí a la roca Y expreso la rumba Desde esa catao Andamos a los locos Se me salieron los tornillos de coco Ando con los palos Y los tumbacocos Rap, bla, bla, bla Te metemos unos pocos Si esta peluja mera, baby Yo te pudo No vengas pa'l party Si estás en periodo Tu gasto en maceta Camina con los codos Mami si te pelas Te voy a untar el yodo Chiri chiri bang Chiri bang bang Chiri bang Chiri bang bang Si tu gasto se pega Chiri chiri bang Chiri bang bang Chiri bang A bailar la macarena Si tu quieres lana Plata, cuarto dinero Pideme lo que tu quieras Pero bailame primero En la cama En el piso En el tubo En el cielo A ti mi bicho te ama Pero yo a ti no te quiero Cuéntate bien Y te presento par de amigos Valencia, Kakuchi y Valentino Son gente que siempre andan conmigo De verdad no como las de tu novio Que son chino Aquí no se pregunte cuanto vale Dame lo que es mio Sé que esta mierda funciona Ustedes me rompan pero no vale Porque yo vivo donde tu vacacionas Tu gata siempre me mencionas Y tu siempre las perdonas Conmigo bebe mujer Y tu lo mas que le has ofrecido Son coronas Yo te doy lo que tu quieras Báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tu quieras Báilame en el tubo Suave 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 Tu eres la mujer que me encanta Que me gusta y tu lo sabes De Malestina en donde tengo el efectivo Y yo te voy a entregar la llave A mi no me hable de celos por las redes Ni por un direct mensaje Que si tu me encuentras tu lo desafines Porque tu tienes la clave Y ahora báilame en el tubo Que hay equipo a tu futuro Porque no entrego menudo de a dos mil Es que cuando tu te pones Pa' atrás con esos chapones Joder gratis yo te entrego listas mil Ahí viene un carro negro Pitando la bocina Tu sabes que tu papi Con tremendo suave encima Tu no le sabes a na' Cada vez que se me opina Lo va a meter de espalda Abrele la maltesina Tres patas en el tubo A ti te gusta duro Te gusta suave Por al frente y por el culo En tu boca y a culo Baby ya tu sabes como lo hago Pide lo que tu quieras que yo lo pago Empiezo a tocarle y se te formulago Tres me la botella Aquí no compramos trado Mueve esa alga Hasta que la leche se me salga Mueve esa alga Mueve esa alga Hasta que la leche se me salga 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 Oye chico Las dominicanas tienen un culo Wow Hace que bola Chachel Ya tu chaves Chaves Suave 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 Suave